¿Qué es la televisión? Es muy probable que le quiten su contrato de exclusividad. La televisora ya le puso un alto a sus talentos, asegurándoles que ya no les estará pagando por literalmente no hacer nada. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de haber finalizado con las grabaciones de la telenovela Imperio, en octubre del año pasado, Angelique Boyer con sus propias palabras aseguró que se iba a retirar de las telenovelas por un largo periodo. Ella se quería tomar un descanso de la pantalla chica para probar suerte en el cine, en el teatro o en las series. Angelique Boyer ya estaba cerrando esa parte de su currículo, cuando tan solo a los cinco meses de este retiro espontáneo, fue notificada por los ejecutivos de Televisa que ya tenía en puerta otra telenovela. A la actriz le duró poco el gusto de alejarse de los melodramas. Según lo que mencionan varios medios de comunicación, la productora Rocío Campo quiere que Angelique Boyer protagonice su nueva telenovela, algo que no le agradó nada a Angelique, porque sí, puede que agradezca bastante que tenga trabajo, pero esto cambia absolutamente y por completo todos los planes que ella tenía. La nueva producción de Rocío Campo se llamará Vencer el pasado, y a pesar de que Angelique sí se ha presentado de muy mala manera, tan solo para tener las primeras pláticas, es bien sabido que la actriz no tiene ánimos ni de darle gusto a Televisa ni a la productora. En los últimos días se ha visto a Angelique Boyer paseando por las instalaciones de Televisa, con un tono de color de cabello, un poquito más oscuro al que estamos acostumbrados. Muchos aseguran que esto es porque Angelique ya aceptó participar en el melodrama, pero esto oficialmente no se ha dado a conocer, de hecho según fuentes oficiales la actriz todavía está en duda si debe de aceptar o no, si bien Angelique no ha dado el no rotundo. Lo que sí se sabe es que la televisora ya le advirtió que acepta o acepta, y si no, adiós contrato de exclusividad. La televisora de San Ángel ya está hasta el copete, de esos actores y actrices que simplemente están recibiendo su denerito, mientras están de brazos cruzados, sin hacer nada, sentaditos en casa, leyendo una revistita, tomándose un café. Debido al aislamiento también se han tenido muchos contratiempos económicos, por lo cual Televisa tampoco está para regalar su dinero. A la actriz ya le advirtieron que le puede suceder lo que al actor José Ron. Hace unos meses él se negó rotundamente a participar en la producción de Juan Osorio. En respuesta los ejecutivos de Televisa le rompieron su contrato de exclusividad. Meses después el actor como que sí se arrepintió. Pero aceptó aparecer en la nueva telenovela del productor José Alberto del Güero Castro. Lamentablemente ya era muy tarde. ¿Tú crees que Televisa en verdad se iba a retractar? De las acciones que ya tomó, para nada. José Ron perdió todos sus privilegios dentro de la empresa. Tomando este grande ejemplo le advirtieron a Angelic que es lo que le puede pasar. Así que le señalaron que más le valía cooperar con las nuevas peticiones de la televisora. Pues como ya lo dejaron muy claro, Televisa en estos momentos ya no tolerará los caprichitos de sus estrellas. Al igual que ellos ya no soportarán a los actores que cobren un dineral. ¿Por tan solo hacer qué? ¿Una producción al año? Hasta este momento el melodrama llamado Vencer el desamor de la productora Rocio Campo todavía no tiene una protagonista confirmada. Pero las malas lenguas aseguran que definitivamente será Angelic Boyer. Fuentes cercanas han llegado a mencionar que es muy probable que Angelic se salga con la suya al final. Ya que tal vez ella prefiere quedarse sin su exclusividad como su compañero José Ron. Que estar nuevamente atada a otro melodrama más de Televisa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.